Perfecto, entonces tenemos un diagnóstico que es la ecografía Doppler que nos mide flujos y ahí también nos mide espacios en los cuales tenemos un diagnóstico. Luego viene el tratamiento y luego viene fisioterapia, medicina física y rehabilitación y antes era diferente doctor, antes nos decían levanta las pernas de la cama y con eso te vas a mejorar y sé que eso ha cambiado doctor. Hoy conocemos muy bien la fisiopatología de nuestro sistema vascular, nosotros como cirujanos vasculares hoy por hoy sabemos que el sedentarismo, la inactividad afecta totalmente nuestros miembros inferiores porque nosotros necesitamos mejorar nuestra hemodinámica, es decir, el movimiento de nuestra sangre a través de nuestros vasos sanguíneos solo con actividad. Obviamente doctor, si llegamos a la casita cansados con las piernas hinchaditas podemos reposar una hora, hora y media con las piernas levantadas pero no afectar inclusive nuestra columna con horas o inclusive las piernas levantadas toda la noche porque obviamente estamos sobrecargando el esfuerzo a nuestra columna lumbosacra y por como secuencia vamos a generar algún tipo de dolor en el tiempo. De acuerdo, ahora lo que se recomienda cuando una persona está desarrollando o tiene varios dices ejercicio, es caminar y caminar bien, ¿o no? Eso es algo que llama la atención pero así es, también ha cambiado nuestra forma de ver el cuerpo. Totalmente y hablar de caminar bien es importante entender que caminar bien no es arrastrar el pie o ranguear o cojear, mucho cuidado sobre todo aquellos pacientes que sufren de úlceras, hoy si muevo mi pie me duele más, no es así. Porque cuando caminamos adecuadamente estamos generando un sistema de bomba como un segundo corazón que hace que la sangre suba, levantando y bajando el talón los músculos de la pantorrilla se elevan y se contraen dinámicamente como si fuese el motorcito que impulsa el aceite para lubricar el motor, igual impulsa la sangre en forma ascendente. Exactamente. Cuando levantamos el pesito y bajamos, la suela plantar se llena de sangre como una esponja que cuando la exprimimos la sangre va hacia arriba. Cuando subimos las escaleras, lo mencioné inicialmente doctor, el músculo glúteo se contrae, impulsa la bomba a la región pélvica. Es decir, estamos creados, automatizados para mejorar nuestra circular y muchas veces es el estilo de vida lo que afecta nuestra salud. Perfecto doctor, muchísimas gracias. Gracias a nuestros amigos que tienen dolores de piernas, dolores que no puede describir muy bien. Es importantísimo tener un diagnóstico y con ese diagnóstico se puede llegar a resolver un problema que podría haber tenido años en espera justamente por no hacerse un chequeo preventivo. Muchísimas gracias doctor Gutiérrez, muchísimas gracias a nuestros amigos de Esplevo Center y por supuesto gracias a ustedes por su atención. Nosotros seguimos con más de nuestro programa. Muy bien.